Y después, el gran ganador de la fecha, más allá de lo que está haciendo Grau, también me pongo a pensar que es Melgar, ¿no? Que es Melgar, porque Melgar a esta altura está, primero en el acumulado, está a dos puntos de Grau, pero debe un partido Melgar. Y no solo debe un partido, sino que ya descansó. ¿Qué quiere decir esto? Que si Melgar juega contra Alianza, pierde contra Alianza. Igual va a estar a dos puntos de Grau, en el peor de los casos, perdiendo contra Alianza mantiene la diferencia de dos puntos contra Grau. Y si llega a la última fecha, en esa posición, Grau primero, Melgar segundo, a dos puntos, Grau descansa la última fecha. Y si Melgar gana su partido, sería campeón de clausura y se acabó. Ese es el tema. Entonces me parece que lo de Melgar es el gran ganador de la fecha, más allá de un muy buen triunfo de Grau. Grau viene haciendo muy bien las cosas, coincide con lo que dice Emile. En su momento nosotros hablamos aquí de las buenas contrataciones extranjeras de Melgar. Melgar pegó con los cinco extranjeros, realmente lo hacen muy bien, y levantan el nivel del equipo, colectivamente también lo hacen muy bien, futbolistas nacionales por supuesto que también, pero Grau también. El tema de los extranjeros, la idea del Kuki Márquez, Franco de central lo hace muy bien, Rodrigo Salinas lo hace bien, entonces me parece que lo de Grau... Y este chico, este... Márquez. No, 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 el volante, el zurdo. Ah, este sí, se me fue, que juega muy bien. ¿Jobel? ¿Puede ser? Sí, Pérez... López Tizano. López Tizano. Juega muy bien también. Sí, juega bien. Pizano, perdón, López Pizano, juega muy bien. Juega bien, los cuatro juegan bien. O sea, juegan bien los extranjeros de Grau también, ¿no? Y eso me parece que es muy importante. Va a ser que colectivamente lo de Gagona es importante, Raúl Fernández creo que está retomando un nivel importante después de algún tiempo. Tiene un buen equipo Grau, pero me parece que es para resaltar el tema de los extranjeros, de los cuatro. Ahora, este... Yo siempre digo de que al César lo que es el César, porque la verdad hay que decirlo, ¿no? Luego de la administración... No, es con la señora Herrera, quien no se queda, este... Gustavo Álvarez. Gustavo Álvarez. Y quien lo trae es la administración de Johan Vásquez. Sí. Lo trae, ¿no? Al margen que...